Hola mis amores, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo este tutorial que me lo solicitaron mucho las chicas y los chicos de Instagram. Que querían ver como es que me hacía en 10 minutos rápido este look con el cabello. Espero que les sirva mucho este video tutorial. Ya saben que no soy estilista profesional. Así es como me peinó mis pelillos. Para mi es una forma muy sencilla. Ojalá les guste y aprendan algo padre el día de hoy. Por favor no olvides activar la campanita que te va a estar avisando que hay un video nuevo en el canal. Y suscribirte aquí abajito. Y pues vamos a comenzar con este tutorial. Pues vamos a iniciar, acabo de terminar este tutorial del maquillaje. Nada más me cambié la boca. Y vamos a cepillarnos el cabello. Pero primero voy a ponerme el protector de calor. Este es el Mega Silk que venden en el Sali Beauty Supply. Y ahora sí nos vamos a cepillarnos. Lo que voy a hacer es que me voy a dividir el cabello a la mitad o más o menos a la mitad. Y agarrar. Ay cabrón. Ay carme. Y esta es la Nano Titanium de Babyliss Pro. Esta la compré en el Sali Beauty Supply. Lo que hago es que bueno yo la utilizo en la temperatura 25. Y nada más empiezo a separar los mechas. No lo dejo completamente plano sino nada más le doy una curva. Y lo paso. Y lo paso del otro lado. Y lo paso para el otro lado. Y así me sigo con todo este lado de aquí. Indiscriminadamente. Y lo pasamos para el otro lado. No sé si les haga sentido. Pero cada vez que paso el cabello del otro lado como que se queda con un poquito de volumen. Porque lo acababa de planchar entonces se queda con volumen. Y a lo que no quiero pasar del otro lado que ya es muy poquito lo de aquí. Pues ya nada más lo plancho así. Y le doy igual la misma curvatura al final. Entonces ya cuando tengo esto. Pues nada más regreso exactamente a la mitad que ya había pasado. Entonces ya lo regreso todo. Y queda como que con un poquito de volumen en la base. Pero ya queda como un alaseado pero con volumen. Aquí vamos a hacer el otro lado. Este peine es resistente al calor. También lo compré ahí en el Saliviri Supply. Y lo paso para acá. Me gusta recorrer el cabello con la plancha así muy despacito. Creo que agarra un mejor resultado. Como la curvatura. Y lo pasamos para acá. Y de igual manera. Este peine es muy útil porque me ayuda a encontrarlo. Los mechoncitos de aquí de abajo de la oreja. Sin quemarse. Porque es especial para resistir el calor. Y otra vez. Volteamos el cabello por este lado. Aquí lo que me gusta es. Que si ya está así de los dos lados. Me gusta darle una última pasada al flequillo. Para que se haga esa curvita aquí. Y ya nos quedó así a la mitad. Y pues ya lo tienes así. Y lo puedes dejar así a la mitad. Te puedes poner spray. Aquí. Voy a la Jennifer Aniston. A la Rachel de Friends. Así muy alaseado con raya a la mitad. Y aquí ya nada más unos pelitos hacia atrás. Para que haga volumen. Y ya está. La verdad. A mí me gusta más hacérmelo de lado. Entonces agarro de aquí. De donde empieza. Donde sube la ceja. Y me hago un zig zag. Así. Y me gusta dejármelo de lado. De este lado. Y esta parte de aquí del flequillo. Me gusta dejarla más. Más sobre la cara. Como mi pelo es muy necio. Pues entonces le echo un poquito de spray. Para que se empiecen a moldar estos pelillos. Y aguanten. El peso aquí. Igual también me gusta peinar hacia atrás esta parte. Para que se haga más volumen. Que se tape el calvito. Y ya tenemos el otro peinado. Y aquí a veces me gusta voltear así el cabello. Que se vea más volumen aquí. Y pues ya. Así queda el peinado. Esto es muy sencillo. Esta es mi forma. Sencilla de. Darme volumen en el cabello. Como si me lo hubiera secado con la secadora. Y no. Pues nada más me lo plancho. No dejo la plancha mucho tiempo. Si se fijaron. Porque. Eso hace que se te vaya más volumen. Hay que mantenerlo. Entonces no hay que quemar tanto el pelo. Nada más bajar la plancha. Bajar la plancha. Y darle la curvatura. Y ya. Con eso es suficiente. Esto es de 10 minutos. De verdad. Son 10 minutos que me tardo en hacer esto. Y pues ya. Eso es todo. Espero que les haya gustado este tutorial de peinado. Me haya ganado sus deditos arriba. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Comenten algo bonito para que te deje un corazón gordito. Y compartan este vídeo. Nos vemos. Bye bye. Chau. Chau.